Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, lunes, como todas las semanas, Carlos. Sí, siempre empieza por lunes la semana. Es lo que tiene aquí en Occidente, somos así. Y vamos a empezar, Carlos, hablando de las noticias de Android una semana más, para ver un poco qué ha pasado esta semana pasada, que no es poco. Esto, tú tienes la opción de ver todos los días el Android Androforol, que deberías hacerlo obligatoriamente, pero que no puedes, tienes una vida muy ajetreada, pues tú te coges los lunes y te enteras de noticias, como por ejemplo que Huawei es posible que estuviera desarrollando un software propio, muchos de vosotros ya sabéis que Kirin es el nombre del procesador, pues podría ser, y se ha revelado que quizá llevan incluso tres años de desarrollo, de un posible Kirin OS. Es curioso, cuanto menos, ¿eh? La verdad es que, bueno, es interesante al menos conocerlo. Sinceramente, bueno, parece complicado, ¿no?, que haya nuevos players en este sector, que Google o que Apple dejen lugar para nuevos sistemas operativos. Ya vimos como Samsung lo intentó y lo sigue intentando con Tizen, tiene algunos dispositivos que corren este sistema operativo. Bueno, pues parece que Huawei tiene un, bueno, pues una división trabajando en ello. Dicen que desde hace más de tres años, rumorología, no hay nada confirmado. Sí, sí, hombre, no sé lo que dice Jaumeo, parece muy, pero muy complicado que alguien pueda llegar ahora, por lo menos intentar competir. Pero bueno, oye, siempre es interesante, Huawei parece que las cosas las hace bien, quizá nos sorprende, vete tú a saber. Además, es curioso porque Huawei tiene muchos números, muchos papeletos, o sea, habla mucho de que podría ser el fabricante del próximo Nexus. No tiene mucho sentido. Lo cual podría hacer indicar que la reacción con Google es muy estrecha, lo cual también hace que sea extraño todo esto, ¿no? Pero bueno. Igual es tan estrecha que dice, guau. Huawei a lo mejor es de eso, que es tu amiguito que te dice, ah, muy bien, muy bien. Y luego por detrás está ahí empuñalándote. Me da a mí que a Google tampoco creo que le preocupe en el peso posible Kirin OS. Venga, Carlos, siguiente noticia. Según parece, están apareciendo algunos rasguños importantes en la parte frontal de la pantalla de algunos Galaxy S6 Edge. Pues parece que el culpable podría tener nombre y apellidos y se podría llamar Clear Bio, que es esta funda oficial para el terminal coreano. Que la vimos nosotros. Como decimos el 1x1 con Samsung, una de las cosas que nos enseñaron era la multitud de accesorios que tenía, ¿no? Desde baterías inalámbricas, diferentes formatos. Eran muchos, ¿eh? Más de lo normal. Había un montón. Y este en particular era bastante chula. Era una que era transparente que te permitía ver de forma traslúcida el contenido de la hora, algún widget y demás. Pues se han visto imágenes en diferentes foros que muchos usuarios están reportando esta rayita. Ostras, es una jodienda, sobre todo, teniendo en cuenta un dispositivo de estas características. Hombre, está claro. Y bueno, sobre todo, Carlos, bueno, hay que tener en cuenta que supongo yo que a la hora de aprobar estos dispositivos tendrán unos pasos de, bueno, de ir probando la calidad de este, ¿no? Y que raye la pantalla me parece la cosa más fácil es de detectar, ¿no? Y bueno, me parecería curioso, pero sí que parece que tiene muchos números que es eso. Bueno, ya iremos siguiéndolo a ver si de qué manera se puede funcionar esto. Ojo, porque vamos con una noticia importantísima. ¿Qué te dices? La tienda online de Xiaomi, oficial, va a llegar ya de forma inminente el día 19 a Europa. Grandes noticias, eso sí, ya vaya por delante, que España no está entre las elegidas. Oh, sorpresa, sorpresa habitual. Pero que sepáis que este próximo día 19 se va a abrir en Reino Unido, Francia y Alemania. Tienda online mi.com, pues oye, con diferentes formas de adquirir algunos productos de Xiaomi, porque puede que no lo sepáis, pero Xiaomi no solo hace teléfonos, hace wearables, hace baterías, hace cascos, hace básculas, hace humidificadores. Purificadores de aire, sí. Va a sacar un coche en China, o sea, que sepáis el universo, pues oye, cada vez se van acercando a Europa. Ostras, el desembarco del gran gigante chino. Curioso, eh, la verdad es que seguiremos desde cerca cuál es la evolución de Xiaomi a nivel de comercialización en otros mercados que no sean en el chino. Porque sí que vemos desde hace mucho que, bueno, no parecía que su estrategia a corto plazo pasara por eso, ya que, bueno, ellos tampoco parece que sacaran mucho rédito al hardware, al menos en smartphones, económicamente hablando, sino que a través de otros servicios. Eso implicará que Xiaomi va a ampliar sus servicios cloud, sus servicios de software a otros países. Veremos. Parece extraño porque sí que es verdad que China es un mercado muy concreto donde no funcionan algunos servicios de compañías americanas muy conocidos. Bueno, lo seguiremos atentos. Nosotros como usuarios, pues nos parece interesante ya que tenemos más hardware, pues, disponible, fácil de comprar y sobre todo con Xiaomi, que, bueno, es un seguro de vida. Cualquier cosa de Xiaomi que te compres, bien comprado está. Sí, la verdad que sí. Vamos con una posible compra también que podéis hacer. Como sabéis, ya hemos analizado el Nexus Player y en la propia review ya dijimos que no teníamos la posibilidad de poder adquirir el mando fabricado por ASUS, un mando que tenía muy buena pinta, para poder jugar quizá uno de los puntos más fuertes de este Nexus Player. Pues nada, ya está disponible en el Google Store 49 LRLs. Pues oye, si queréis comprarlo, queréis comprarse el Nexus Player, oye, puede ser el momento. 50 euritos ya está disponible. Yo la verdad es que tenía clarísimo que me lo iba a comprar, ahora un poco menos. Sí, totalmente. Porque realmente poco partido lo vas a sacar a corto plazo, aunque también es verdad, ahora que ya me lo he comprado. Ya, que lo tiene, ya hace el pack completo. Me lo voy a comprar, pero sí que es verdad que sé que le voy a sacar muy poco partido a corto plazo. No, es con la esperanza, es lo que dijimos en el Nexus Player. O sea, a día de hoy creemos que no es recomendable. O sea, os sigue sabiendo muy claro las pocas aplicaciones que hay. Yo creo que un pelín de paciencia, si esto se caldea, sacan juegos chulos, oye, es una muy buena compra. Efectivamente, vamos con otra noticia de una buena compra, o al menos eso es lo que parece a priori, de otro, bueno, dispositivo, gadget, complemento, como queráis llamarle, como es la nueva Honor Power Bank. Yeah. Está de moda sacar power banks, sacar baterías. Por eso nosotros analizamos de vez en cuando baterías, porque es algo que la gente requiere. Sí, y bueno, evidentemente cada vez tenemos más gadgets, sabemos todas las limitaciones que tenemos de batería, pues evidentemente estos dispositivos, pues prácticamente casi todo el mundo tiene uno. Pues Honor se apunta al carro con una que tiene, se parece bastante a la de OnePlus, la de Xiaomi y tal. Tiene un aire importante, 13.000 mAh, que me parece bastante importante. Yo creo que a partir de los 10.000 ya tenemos una batería, pues muy cuantiosa, que nos cargará varias veces. Y sobre todo, Carlos, al final lo más importante de esto es que es muy barático. 19 euros, pues cuesta como casi todas, ¿no? La de Xiaomi también va por ahí los tiros, pues oye, bueno, que sepáis que otros fabricantes... No paga o cubatas a más precio que estos. Sí, seguramente, pero nunca te han dado la misma satisfacción. Totalmente. Voy a reproducir un sonido para intentar explicar la siguiente noticia. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, vale, vale. Vale, voy a intentar reproducir otra vez por si... Atención, eh, atención. Muy bien. ¿Qué ha sido de eso, llama? Pues eso ha sido que se ha lanzado un teaser sobre un Galaxy S6 Edge versión Iron Man. A mí se ha entendido, no lo he entendido. Pero Android publicó un tuit que todavía era más ejemplificante que esto. Se copió de mí. Pero esto no lo has inventado tú, a ver, que tampoco vayas aquí de... El gesto del pa-pa-pa-pa, eso lo tengo casi bien exclusiva. Bueno, Carlos, cuéntanos un poquito porque ya nos gusta el S6. Ya se filtró una opción del S6 en su versión Iron Man Edition, una cuela que han sacado con Marvel, aprovechando el lanzamiento de Avengers, la segunda... ¿A ti te mola Iron Man mucho o no? A mí me gusta, pero tampoco me vuelvo loco, eh. Yo he sido nunca un fan de la saga Marvel ni de leer cómics. Eso vaya por delante, pero reconozco que sí. Tú no hablas de salón del cómic, disfrutado de otaku o de... Voy de chica kawaii, normalmente. Voy ahí y alguna vez he ido de lo vendo, pero según cómo me ha pillado el día. Pues nada, oye, que sepáis, unas imágenes, Coming Zone, esto está a punto de llegar, una edición limitada, en dorado y en rojo. Es un poco... Ojo, eh. Pero es muy, muy chulo, muy original. Es muy vacileta, la verdad que sí. Vamos con otra noticia un poco rápida, porque, bueno, ya veréis que no es muy para nuestro mercado. Como HTC que podía sacar el J Butterfly, un terminal muy top, que tiene muy buena pinta. Ahora, eso sí, parece que no lo veremos en Occidente, directamente para el mercado asiático. Y bueno, como siempre, si quieres, Carlos, repasamos brevemente. Sí, sí, sí. Pero especificaciones muy top, diría yo. Está muy bien, eh. Esto es una pena que no llegue, me cago en la leche. 5.2, 4HD, 810, 3 GB de RAM. Vamos, el hardware del M9, a este que suma la doble cámara de 20 megapíxeles, una delantera de 13, súper cargado de conectividad, 32 GB, 2700 mAh, ahí quizá hacen un poquito corto. Pero bueno, un magnífico terminal que por ahora se va a quedar destinado al mercado de Japón. Sí, no es la primera vez. Ya vimos que el One M9 Plus también iba solamente para un mercado asiático. Digo, bueno, no, hombre, no da muy buen feeling estas noticias, ¿no? No sé muy bien la estrategia de HTC, pero bueno, nosotros cuanto menos lo comentamos y veremos un poco cómo evoluciona. Y ahora cambiamos de tercio para hablar de software y una actualización del launcher, pues, no sé si es el más conocido, pero uno de los que más hemos usado. Nuestro favorito. Efectivamente, nueva launcher, Carlos, versión 4.0, novedades y sobre todo, y yo creo que quizá lo más llamativo, un aspecto material design casi 100%. A tope, a tope de Power. Yo siempre lo he utilizado. A tope de Power The House, ¿te acuerdas? A tope de Power The House. ¿De las chonis? De las chonis. Este, hay programas que no deben desaparecer nunca. Princesas de... ¡Princesas de barrio! ¡Princesas de barrio! ¡Programón! Me cago en la leche. Si alguna de las participantes, de barrio, sigue, os puede comentar. Pues nada, oye, en serio, el Nova Launcher, lo hemos dicho siempre, es una de las compras quizá más recomendables. Y tiene versión gratuita, ¿eh? Tiene versión gratuita, ya hablaremos del precio porque ha sufrido un incremento. Material design a tope, la verdad que genial, funcionamiento exquisito, múltiples opciones de configuración, ya tenemos el box de aplicaciones con el diseño auténtico de material design, terminales con pocas especificaciones o terminales con una capa de personalización que no nos mata mucho, como Emotion UI, algunas capas de algún fabricante chino que nos mola. Le metéis Nova y oye, os da un cambio al 100%. Efectivamente, muy rápido, nuevos fondos de pantalla, nuevos iconos exportados de Lollipop, personalización de tamaño y texto del icono, basado totalmente en Launcher Nativo 5.0, búsqueda de aplicaciones en el cajón mediante deslizamiento hacia abajo, etcétera, etcétera. Pero, la mala noticia, entre comillas, es que la versión Prime, que es la versión un poco más guay de Nova Launcher, que te damos opciones, pasa de los 3 LRLs que costaba antes, a los 5.35€, un poquito más caro, aún así, yo los pago a vos. Sí, yo lo compré hace un montón de tiempo y es una de las compras y una de las pocas aplicaciones que digo, oye, cómpratelas sin duda, y por 5€, como dice Yaoma, todavía se puede comprar. Claro que sí. Buenas noticias en cuanto a actualizaciones, siempre decimos que una de las ventajas que tiene la familia Motorola, y en particular el Motorola Moto E, que por muy poco dinero tiene esas actualizaciones garantizadas, pues ya está empezando a llegar la versión de 5.1 para la nueva versión del Motorola Moto E, que cuesta 129€, pues oye, súper actualizado, cuestión de día. Efectivamente, continuamos, Carlos, con otra noticia de Hardware. Asus confirma el lanzamiento del ZenWatch 2 en el tercer trimestre de 2015, es decir, está previsto creo que para 2016, adelanta el tercer trimestre de 2015, y bueno, es un wearable más que tendremos entre nosotros, podemos disfrutar de él. Yo me acuerdo, Carlos, que hace poquito hicimos una guía para comprar un wearable, y me parece muy interesante ver este vídeo, os invito desde aquí a que lo veáis, para saber un poco cuáles son las claves a la hora de comprar estos dispositivos, que no siempre es fácil. No es fácil porque hay muchos, y hay algunos de ellos con bastante personalidad y aspectos bastante remarcables de cada uno de ellos. Importante destacar que posiblemente sea más de lo mismo, pero con un añadido importante, o eso es lo que ellos se aventuran a decir, que podría tener una autonomía de cuatro días. Bueno. Si esto fuera así, yo creo que el Asus ZenWatch es uno de los dispositivos más bonitos que existen, yo me lo pude probar en el Moago Congress, me pareció precioso, y si la batería lo cumple, ojo, porque podemos tener una alternativa verdaderamente seria y puede que uno de los posibles reyes de Android Wear. Sí, veremos también la conectividad. No recuerdo si el ZenWatch original traía conectividad wifi, que al final era uno de los elementos de la nueva actualización de Android Wear. Bueno, barajaremos opciones y veremos un poquito qué tal es este terminal, pero no cabe duda que lo estamos esperando. Venga, vamos a hablar de una aplicación interesante. Ya sabéis que el mundo de la mensajería es una auténtica locura. Muchos son los que intentan subirse al carro y pocos los que consiguen quitarle algo de cuota de mercado al WhatsApp, que es el rey indiscutible. Pero en este caso, únicamente algunas cifras sobre Telegram, que la verdad que la han petado bastante. Tenemos 2 millones de mensajes al día, el doble de cantidad, si lo comparamos con el 2014. 50 millones de usuarios activos mensuales el mismo mes, con una diferencia que en la actualidad disponen de 62 millones. O sea, han crecido una auténtica barbaridad y hay una serie de gráficos bastante graciosos. Privacidad, tema de la nube, velocidad, código abierto, potente, seguro. Oye, sacando un poquito de pecho Telegram. Sí, la verdad es que es una buena aplicación. Nosotros la tenemos instalada y, bueno, conmutamos un poco con WhatsApp, Telegram, depende para qué. Pues es una aplicación que, bueno, no cuesta mucho, es gratuita, con lo cual, ten en la instalada, no pierdes mucho. Es curioso el mundo de la mensajería instantánea, Carlos, porque dependiendo del mercado, ¿cómo cambia? En China son de otro... Sí, ¿cuál es ahí? Es una... Bueno, es una... Está Cacautal, creo, también hay varios, ¿no? Pero que es curioso como dependiendo del territorio, cada uno tiene su favorita y, bueno, cada uno, pues, elige la que quiera. Es como el Burger King y en McDonald's. Claro. O en un sitio y dice en McDonald's, ¿no? O en la Pepsi con la Coca-Cola, después es que domina de forma muy clara. Venga, Carlos. Fabricante Español, BQ, lo hemos... Ojo, eh, ojo con esta noticia. Una de las alternativas mejores de compra, terminales que desde aquí, oye, pues nos gustan bastante en su mayoría, siempre hay clonoscuros. Pues, oye, tenemos nuevo logotipo, agarrados, porque es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Si tú ves el logo así a bote pronto, dices, ¿esta gente qué ha hecho? Pero si rascas ahí un pequeño trasfondo. Sí, sí. Es curioso. Estamos, estamos bien. Hombre, a mí no me ha gustado mucho de primeras, tengo que decirlo, pero está bien cuando te lo explican. Ahí está. Cuando te lo explican, dices, hostia, pues tiene, tiene sentido. También te digo que no sé yo, la gente cuando va a la tienda se va a rascar mucho sobre el logo, ¿no? Eso dije yo, digo, yo lo entiendo, lo puedo entender. Cualquier otra persona va a decir, ¿qué ha pasado aquí? Está bien, porque BQ quiere un poco acercar la tecnología, la tecnología es para todos y, bueno, ese concepto, ¿no? De la evolución, el ser humano, cuál importante es el hombre, ¿no? El crear. Claro, en esta evolución tecnológica. Y, bueno, pues es un logo curioso con unos puntos que representan, pues, los dedos de una mano, ¿no? Y, bueno, a mí visualmente la primera vez, sinceramente, no me terminó, pero, bueno, sí que es verdad que como no te lo explican y lo ves, pues tiene sentido. Sí, como siempre en la descripción os dejamos el link a todas las noticias, ahí tendréis un vídeo, tendréis incluso una nota en cuál sale detallado por qué han querido dar este giro. Os recomiendo que lo leáis porque es interesante ver un poco por qué han seleccionado este logo y no he continuado con el anterior. Muy bien. No me gusta, tenemos que cambiar el orden de las noticias porque no me gusta terminar con noticias malas. Pero esto no es así. Se me queda un poco de mal cuerpo. Podemos haber metido ahí otra, ¿no? Ya, pero si tú ves el telediario, tío, siempre al final es... Pero, muy mal, muy mal, al final va el tiempo. Al final va el tiempo. Entonces, no... Podemos contratar a una chica o a un chico del tiempo. Venga, Carlos. Con su excesivo de batería. Patrocinado por AQ Weather. Ey, je... ¿Sí o no? ¿Quieres una aplicación? O por Yahoo tiempo. ¿Y quieres patrocinar... O por Digital Meteor. No hay ningún problema. Venga. Pues oye, mucha gente está quejándose, y ya lo dijimos en las noticias, en alguna review, que Android 5.1 o Lollipop está dando serios problemas en cuanto a rendimiento de la batería y la verdad que mucha gente está quejándose, sobre todo, cuando tenemos problemas en conectividad convencional, que no sea Wi-Fi. Si nos conectamos a 3G, 4G, hay mucha gente que está quejando de un consumo excesivo cuando vuelven a Wi-Fi, ya no es así, así que el problema parece bastante localizado. Sí, parece que hay como un pequeño bucle, ¿no? Que algunas aplicaciones se quedan en bucle buscando, buscando, conectividad, requiriendo pues más al terminal y eso al final hace que el consumo de batería se dispare. Es curioso y un poco triste, porque sí que es verdad que Lollipop 5.0 ya venía con Project Volta apretando. Se suponía que debía ser una vuelta de tuerca en cuanto a consumo de batería. Pues vaya... Pues puedes entender que la primera versión, bueno, por ser una primera versión, pues tenga problemas. Lo que es una lástima es que esta segunda versión siga teniendo problemas. Sí que es verdad que si es un problema puntual de un bucle y se puede solucionar, veremos luego cómo queda consumo, ¿no? Pero bueno, como siempre, los usuarios un poco cabreados y veremos cómo responde Google. Esperemos qué pasa, pero yo creo que Lollipop está siendo una de las autorizaciones más controvertidas. O sea, estéticamente quiero que todos coincidimos que es preciosa, que es uno de los pasos adelante más importantes, pero está viendo un montón de jaleos. O sea, yo con el tema de la RAM, que si no sé qué es los bugs, ahora la batería con 5.1. Oye, Google, que está muy bien que se actualice cada 2x3, pero vamos a empezar a afinar porque esto... También hay que tener que la actualización con más cambios de la historia de Android, con lo cual con más puntos de fallo posibles en la historia de Android. Pues te esperas y hasta que lo tengas más solucionado y lo sacas cuando esté bien, me cago en la leche. Así que nada, como siempre, están siendo las noticias de todos los lunes. Recordad, podéis comentarlas con el hashtag, los lunes molan, porque nos gusta no solo contar las noticias, sino ver un poco cuál es el sentir de la comunidad, ¿no? Y qué refleja la gente con estas noticias. Así que nada, nosotros muy atentos al hashtag para saber cuál es vuestra opinión. Así que esto ha sido todo y así se lo hemos contado. ¡Hasta luego! ¿Era así? Si no era así, se parecía mucho. Sí, creo que sí.